Y yo quiero dejar bien en claro, ante esta situación, que el proyecto que hemos enviado a la legislatura de desarrollo productivo va a continuar en la legislatura. Va a continuar en la legislatura para que se dé el debate. Yo no voy a ser el que va a hipotecar el futuro de nuestra provincia por acusaciones, que después se verán si son verdaderas o no, pero lo que yo sí estoy seguro, de que este gobernador y que este equipo de gobierno y que los diputados que están de acuerdo con esto, no son corruptos. Y no voy a permitir bajo ningún punto de vista que aquellos que están acostumbrados a viejas prácticas políticas, acusen y perjudiquen el futuro de todos y cada uno de los chubutenses. El proyecto de desarrollo productivo va a continuar en la legislatura, se va a dar el debate como corresponde, con la participación ciudadana, con los órganos de control, con todo lo que sea necesario. Jamás la provincia tuvo un proyecto tan superador como el que presentamos. Jamás. que aprovechen el debate y que se presenten a la legislatura y que mejoren lo que tengan que mejorar, pero que den el debate de cara a la sociedad. Acá no hay nada que esconder. Ese proyecto se presentó por la puerta grande y voy a seguir luchando en soledad, en silencio, con el equipo de gobierno, contra todas esas maniobras políticas que ha habido durante tanto tiempo y tanto mal le hicieron a la provincia y que hoy estamos pagando las consecuencias absolutamente todos. Y voy a seguir trabajando para poder revertirlo. Y tengo lo que tengo que tener para seguir con el proyecto político que hemos comenzado hace ya un poco más de un año. Gracias. Gracias.